hola hola buenas tardes qué onda cómo está mi gente bonita hoy es 31 de diciembre ya vamos a dejar el año viejo ya que se vaya porque este 2020 estuvo muy feito la verdad este 2020 ya no queremos saber esperemos que este año nuevo sea algo mejor que ya salgamos de todo esto para poder disfrutar de la vida y hacer nuestra vida más normal de que pues de la que hacemos da pero aquí andamos aquí andamos y que andamos haciendo bueno pues mi esposo y trabajo un ratito trabajo nada más hasta mediodía y que creen aquí está mi amor hasta tan aire y la intelectual anda con su ropa de trabajo ahorita ya va a llegar a bañarse y a arreglar no tenemos ganas de arreglarnos algo cómodo a poco sí verdad yo lo bueno que me da risa de tanta risa moví la cámara y según lo bueno que te bañaste gracias a dios siempre dando bien bañada y bien me gustan los perfumes bastantes que esperas este 2021 bus salud 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 dinero y amor y salud dinero porque amor lo tengo amonos bien bendecido a la salud siempre que entró otro virus al otro virus está en california y en colorado y viene para acá y yo ni sabía ni han dicho nada más fuerte que coronavirus no pues si lo que esperamos es que se quite este virus y tengamos salud porque con salud tenemos todo y aquí venimos mira hay otro choque agudo hermosas este venimos aquí corta les cuento nomás que hay mucho tráfico está lloviendo la verdad hermosa hasta el día muy feo muy frío está demasiado frío no ha parado de llover hace como dos días los planes pues qué planes mi esposo tiene ganas de carne asada dice que abajo el techo pero luego que yo no quiero que esté afuera con el frío mira si es otro choque me dolió ahorita un oído miren hermosas ahorita vamos a pasar a mucho hay mucho tráfico aquí por el 20 te tienes que pasar hermosas como quedó la la caja se metió allá de ese consejo abajo de ese fierro se quedó toda la caja y diosito mío si está lloviendo donde ustedes están cuídense mucho cuiden mucho su camino diosito los ilumine y acá está otra troca también se está chocada mira mira a lo mejor con esa choco oigan hermosas bueno y les contamos mi esposo fue otra oigan me puse esta porque está un frío y no me hallo le vamos a ver no sé me miro como muy frentuda pero está haciendo mucho frío entonces los planes bueno mañana es el cumpleaños de mi hermano ramón primero de enero está cumpliendo años y pues va a ser una carnita asada y todo entonces habíamos planeado bueno nosotros íbamos a comprar algo de afuera ya en un restaurante que compráramos algo ya he hecho verdad siempre cocino se animó que no cocine siempre cocino pero los restaurantes parece ser que algunos los van a cerrar temprano y yo le dije a mi esposo no más te voy a hacer un pozole porque mi hermano no iba a venir para acá yo le dije que viniera pero no va a venir para acá hermosas porque él ya también tiene planeado allá me invitó para allá pero le digo hermano como está muy feo el tiempo la lluvia si quieres cena ya en tu casa cerramos nosotros acá o igual vente igual me dijo él vente para acá pero va a venir mi hijo hermosas va a venir mi hijo y su novia y pues no no quiero a este no estar ahí en la casa o sea como que no y mi hijo no le gusta el pozole a mi hija tampoco y pues dije para mí para gustos que hacemos y dice bus que él trae muchas ganas de carne asada y ahorita me habló mi hermano le digo vénganse para acá dice nombre hermana está bien feo el tiempo mejor mañana nos reunimos allá en su casa en corsicana pues para festejar a mi hermano así que mañana nos vamos a ir para allá ellos allá que cenen a gusto nosotros también pero yo le va a mi esposo no quiero que hagas carne asada no porque está muy frío él acaba de llegar de trabajar y no quiero que esté ahí pues con el frío pero dice que sí porque él tiene ganas de agos es que él tiene mucho que no hace carne y le gusta como la hace él y tienes mucho tiempo de agos ay cómo se oyen esos parabrisas será porque está muy seca la la no porque no cae agua muy tupido va no prende los menos porque si no si gustas ganas de carne pero no tienes frío abajo el puente abajo el puente estoy pensando en el puente es que vamos en un puente dice que él abajo el techo a ahora dice que va a ser carne y le digo yo a mi hermano pues vente hermano vénganse para caer mañana nos vamos dijo hermana es que yo ya estoy planeando aquí lo de mañana y pues su cena y todo le digo bueno pues que el tiempo también hermosas el tiempo detiene mucho y pues como les digo pues va a venir mi hijo y ojalá que nada a la mera hora tenga la novia otros planes y ya después ya no ya no vengan y pues y la flaca pues está mala de gripa ahorita estaba acostada se siente muy mal ya tomó una medicina le duele bastante el cuerpo y así ando yo hermosa voy a muy tres bien caliente el aire no que hoy este le digo a busque siento como esas calenturas por dentro como resfriado no sé me siento me siento mal y le digo yo y desde ayer yo tenía ganas de hacer un un chocolatito caliente y yo me iba a ir al pan el abuelo el pan que nos gusta mucho y me dice bus nombre mi amor yo después te llevo dice no vayas porque está muy feo porque miren no ha parado de llover miren está feo la lluvia y ustedes saben que tanto accidente que pasa vea entonces oigan ya les eché la platicada entonces me dice me dice mi chacarro no mi amor no te muevas descansa dice yo mejor te llevo cuando llegue y ayer me iba a llevar pero ya era muy tarde y aquí si no vienes temprano hermosas ya para cuando vienes ya no hay este fuerte la lluvia ya no hay pan a variedad de pan o sea se lo llevan pronto y pues si ahorita dice bus vamos a comprar pan amor y al rato voy a hacer un chocolate un chocolatito caliente tengo siempre le tapo la el espejo tengo miedo que va a pasar un accidente bueno lo bueno que no voy manejando a mi esposo pero les digo que entonces hablé a la panadería y van a cerrar a las seis y media y dijo vamos mejor para el rato con un chocolatito caliente o un un atolito de guayaba o de nuez no sé a ver qué hacemos así que esos son los planes hermosas no habíamos hecho planes porque esta lluvia este frío no deja yo con esta lluvia y este frío hermosas a mí me gusta estar acostada viendo netflix las series de netflix acostada pero claro pues tener ahí de cenar pero pues yo le dije a mi esposo que no quiero que haga nada él dice que sí que va a ser una carne y pues ya no más hago yo un guacamole una salsa y es lo que vamos a comer una carnita asada y mañana mi hermano va a ser carne otra vez estamos bien este bien carnívoros miren hermosas bien fuerte la lluvia así que el pan del abuelo me encanta también le voy a llevar a mi hermano para mañana llevarle ese pan dura hasta tres días hermosas que no se hace feo otro día te lo comes y sabe igual es muy bueno y está raro porque a veces hay panaderías donde hay compras pan y nada más te sabe rico el primer día ya el segundo día ya no sabe igual y si le voy a llevar para mi hermano y mañana cumpleaños y pues si como ven hermosas así que no le he comprado el regalo a mi hermano no le compran y me da una risa dice no quiero regalos quiero efectivo pues como ven hermosas bien bien moderno verdad pues está bien el efectivo y pues si nada él dice jugando pero a ver que le compro a ver que le regalo pero pues aquí andamos hermosas echándole muchas ganas espero que tengan un bonito año 2021 que ya sea muy diferente con muchas bendiciones y que diosito me los cuide mucho y gracias por todo su apoyo siempre y dios me los bendiga ya eche mucho rollo y ya mero vamos a llegar a la a la panadería es mezquita es mezquita acá en la panadería el abuelo se lo recomiendo riquísimo pan y muy calientito las conchas están deliciosas la sacan recién del horno y pues así que bendecido día pásensela muy bien que tengan un año lleno de mucha salud paz bendiciones y pues aquí andamos como quiera más de ratito nos echamos otra platicadita barras con esta linda lluvia bendiciones que dios nos manda si hay fila pero no mucho así que vamos a entrar mi esposo y yo yo agarro el de mi hermano y mi esposo el de el de nosotros pues estamos en la línea hermosa sin modo queremos pan pues nos vamos a esperar así que aquí estamos y está lloviendo miren que nublado así que nos vamos a esperar porque queremos pan hay el vicio ya no había mucha variedad de pan yo entré porque entré sola y mi esposo también porque es sólo una persona por familia y miren la fila y no hay conchas aquí las más ricas son las conchas blancas que la sacan recién del horno y que en 40 minutos pero no ya mi esposo está pagando el otro pan yo ya me traje el mío el que la hueva era mi hermano porque no nos dejan entrar juntos una una persona por por familia y pues no hermosas miren está muy frío para estar esperando ahí las conchas y y pues no ahorita nada más que salga mi chaparro está demasiado frío pero lo que es el vicio el vicio el pan que rico calientito pero cuando tenían mucha variedad pues es que todo el día toda la mañana hubiera venido yo temprano con la llovedera y ya se está haciendo más la fila y nomás dejan entrar cinco personas así que pues no ahorita bueno pues para que ya mi esposa no para de llover vamos aquí a la carnicería a ver si encontramos carne porque a veces cuando es a días festivos ya vas tarde y no encuentras dale así que miren sigue lloviendo y pues si no encontramos ni modo compramos algo y comemos allá en la casa pero miren así que está feo el tiempo mucho frío mucha lluvia y pues no se puede hacer alguna reunión o algo por este mal tiempo tan feo chéquenme hermosas por antojada mordí un pan y miren y no me quiero sacudir porque le voy a ensuciar toda la troca a mi chaparro y que creen hermosas cambio de planes miren cómo está la lluvia llegamos al monterrey no hay donde parquearse están las filononas a lo mejor ya no va a haber carne le digo a bus no te quiero quitar tu intención de cómo está la lluvia le digo no te quiero quitar la intención de hacer la carne pero no es el tiempo amor o sea está muy feo así que ahorita hermosas vamos a ir a un lugar donde vamos a ordenar algún paquete ya sea de brisket el brisket es como un como como se llama como bueno donde venden las costillas el brisket es carne las costillitas de puerco como en barbecue pero si no quieres barbecue por las agarras así este regular y pues si hermosas es lo que vamos a hacer y ordenar un paquete y ya no más ahorita si voy a vamos a ir ahí al al es el di que si ya ordenamos dijo bus no si ahorita mejor ordenó algo lo íbamos a ordenar que no lo llevaran a la casa pero pues ya andamos por acá mejor hermosas ya si hay de cenar ni modo que nunca cocine verdad siempre cocino y pues sí porque el tiempo no se presta para nada y si dios quiere mañana nos vamos con mi hermano ramón a festejarle su cumpleaños y pues allá hacemos carnita asada así que cambio de planes como el tiempo cambia todo pero ya no voy a dejar que mi chaparro esté ahí temblando mejor lo abrazo y esa voz y me agradó a ver que si está feo y el monterrey una vez no me acuerdo que también vinimos y un gentío hermoso si ya no había carne dejen ustedes para estar haciendo fila y luego sin carne y no llegar ahí ya no hay carne se acaba muy rápido uy no que creen hermosas vamos para allá para el lado de aquel lado del del downtown del centro y miren no se ve nada y los edificios se ven mira está pero tapizadito de agua ay papantla tus hijos lloran mira nomás hijo eso ay ojalá que esta lluvia nos traiga muchas bendiciones mucha prosperidad mucha salud ya que pase todo que lluvia que la lluvia se lleve todo todo lo malo el virus y todo que se vaya pero si está bien feo aquí vamos a agarrar por aquí por el centro y nos vamos así que cambio de planes miren o no si no se ven los edificios miren se acuerdan cuando vengo por aquí les grabo pues no no se ve nada ahí se ve una que otra sombra de un edificio pero completamente no se ve miren así que hoy nuestra cena va a ser nuestra cena americana me da gusto ya fue mucha garnacha no pasan que queramos no mucha lluvia mucha lluvia así que le digo a mi esposo ahorita ya él llega se baña descansa comemos vemos una serie hago un chocolatito o un atolito y que más quieres papá descansamos y mañana nos vamos con mi hermano a festejarle sus 15 primaveras va a decir el ramón hazme la buena hazme la buena así que hay que pedirle a dios que pues hay muchas bendiciones y que toda esta gente que vamos aquí en el camino nos bendiga porque pues está difícil tantos accidentes que pasan cuando hay mucha lluvia y fíjense son las 2.32 de la tarde y miren le digo ya oscurece le digo porque está lloviendo ya ahí está y llegamos aquí a este lugar que se llama Dickies vamos a hacer una orden para cenar bien rico vamos a que lugar hermosos miren la chimenea que rico y se busque aquí en una chimenea si amo este es el lugar de barbecue vamos a esperar esta es nuestra orden hermosas aquí está la comidita hermosas que va a ser para año nuevo miren aquí nos echaron todo lo que es este macarron en cheese puré de papa ajoles y panecitos déjenme sacarlo para para comer es temprano ahorita hermosas pero ya vamos a comer ahorita temprano porque está haciendo mucho frío y para deshacer esta es la orden que que hicimos que es brisque las costillas estos son panecitos que nos los puso el muchacho ahí macarron en cheese este es el barbecue frijoles dulces puré de papa y ensalada col miren que rico así que vamos a comer bien rico esta es nuestra cena de año nuevo pero ahorita vamos a ver una serie en netflix así que vamos a comer bien rico ahorita ya mero viene mi hijo y ahorita a ver si mi hija quiere comer provechito con este frío estoy haciendo un atole de guayaba para comernos el panecito de dulce miren huele nunca había probado el de guayaba pero lo encontré en la tienda y miren que rico se ve ahorita nomás voy a esperar a que se espese y luego ya lo probamos pero que rico se ve el color miren bien rico huele a pura guayaba mmm deliciosa miren que rico se ve el atole de guayaba salió como un colorcito melón pero miren que rico y miren ay papa para que amarre con un rico panecito de la panadería el abuelito estos son unos de piña son unos panes rellenos de piña no encontramos mucha variedad no sé si es un día hay que ir temprano pero bueno encontramos algo y luego con este atolito uy para mi esposo y para mi estamos viendo netflix eso de que es es nuevo no lo veo pero échate papá ya mañana es enero y empieza la dieta ya mañana no vamos a comer no ya ya con mi hermano mañana mamá miren que rico así que provechito para las personas que van a echar así un cafecito un atolito miren en este 31 de diciembre ay papa bye y